La función principal de la tibia diacrítica es diferenciar palabras homónimas, ¿correcto? En este caso, monosílabos que tienden a expresarse de manera igual, que tienen de alguna manera una pronunciación igual, pero que al establecerse ortográficamente dentro de una oración cumplen una función gramatical diferente y tienen un valor gramatical diferente. Entonces, por eso es que en el video anterior hemos visto de alguna manera dos casos esenciales de la tibia de monosílabos o de la tibia diacrítica, ¿correcto? El caso de él y el caso de tú. Él se tilda cuando es un pronombre personal y él no se tilda cuando es un artículo. Tú se tilda cuando es un pronombre personal y tú no se tilda cuando es un adjetivo posesivo. En este caso, vamos a ver, ¿no?, cuatro casos adicionales a lo que ya se ha manifestado, ¿correcto, chicos? Vamos a ver el tercer caso, el caso del monosílabo mi. ¿Cuándo mi se tilda? Mi se tilda cuando es un pronombre personal. ¿Correcto? Por ejemplo, a mí me importas mucho, ¿no? A mí me importas mucho. Pronombre personal. ¿Y por qué? Porque en este caso, ese pronombre está reemplazando al sustantivo. ¿Correcto? Ahora, mi no se tilda cuando es un adjetivo posesivo. Por ejemplo, mi nota es alta. Adjetivo posesivo o también modificador directo de qué cosa denota, ¿cierto? ¿Qué sería en este caso nota? Núcleo de qué cosa? Núcleo del sujeto. Otra cosa importante, chicos, es el caso de este mi. Profesor, ¿y qué caso es este mi? Mi no lleva tilde tampoco cuando es una nota musical. Cuando es nota musical, no lleva tilde, ¿no? Ya sabes, ¿sabes? Recuerda, mi cuando es nota musical, tampoco lleva tilde. ¿Correcto, chicos? Ahí está. Es el tercer caso de la tildación diacrítica. ¿Cuál es el cuarto caso? El cuarto caso es el monosílabo sí. ¿Cuándo sí se tilda? Cuando es una afirmación. Por ejemplo, sí, eso es verdad. Por ejemplo, me dio el sí, por ejemplo, ¿no? Sí, aprobaré el examen. Ahí está. El sí debe llevar qué cosa? Debe llevar tilde porque es una afirmación. ¿Correcto? Otro caso en el que sí lleva tilde es cuando es un pronombre, mira. Lo quiere todo para sí. ¿Correcto? O se desmayó pero volvió en sí, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Sí, cuando es pronombre, también se debe tildar. ¿Correcto? ¿Y cuánto sí no lleva tilde? Cuando es una condicional. Por ejemplo, si vienes, te veré. Si asistes temprano, llegarás, ¿no es cierto?, a tiempo. Por ejemplo. O si te levantas temprano, es probable que hagas tus cosas mucho más rápido. Por ejemplo. El sí, ¿no es cierto?, acá no lleva tilde porque es condicional. Profesor, ¿y en qué otro caso sí no lleva tilde? Sí no lleva tilde cuando estamos hablando de una nota musical. Correcto. Sí no lleva tilde cuando es nota musical. Es importante que recuerdes eso. Cuando mí no lleva tilde cuando es nota musical. Cuando sí no lleva tilde cuando es nota musical. Cuando mí sí lleva tilde cuando es un pronombre personal. Cuando sí lleva tilde cuando es una afirmación. Cuando sí lleva tilde, cuando es un pronombre ¿Correcto? En tercera persona Ahí está Se están entendiendo los casos, ¿no? Perfecto Tercer caso, cuarto caso Vamos al quinto caso Cuando, ¿no es cierto? Sé, se debe tildar Cuando reemplaza al verbo ser Por ejemplo Sé tu propio jefe en esta cuarentena Sé Y el verbo ser Por ejemplo Sé un alumno aplicado y estudia Del verbo ser ¿No es cierto? Cuando sé, también se tilda Cuando es el verbo saber Por ejemplo Yo sé que vendrás pronto Yo sé que vendrás pronto O por ejemplo, puedes decir Solo sé que nada sé O sé que tú sales con otro Por ejemplo De saber, ¿no? Y sé cuándo nos lleva tilde Cuando es un pronombre Ejemplo Se marchó al atardecer ¿No? O Por ejemplo Yo también puedo decir Se está Demorando mucho Por ejemplo, ¿no? Ahí es un pronombre Y no debe llevar La tilde del caso Y el sexto caso ¿No es cierto? Acá vamos a encontrar Un caso adicional Es el caso de T ¿Cuándo T se tilda? Cuando reemplaza Un sustantivo O cuando me estoy Haciendo referencia ¿No es cierto? A la planta Para infusiones Por ejemplo Es la hora del T ¿No es cierto? Ahí está Ahí T Lleva tilde ¿Y cuándo T Lo lleva tilde? Cuando es un pronombre personal Por ejemplo Te dije que te ayudaría O por ejemplo Te advertí Sobre él Por ejemplo Ahí T No debe llevar tilde ¿Y cuál es el caso excepcional, profesor? El caso excepcional Es cuando yo quiero pluralizar ¿No es cierto? La palabra T De sustantivo Y digo T Ahí profesor T Debe llevar tilde Lógico Porque es el plural ¿De qué cosa? Del sustantivo Ese es Un caso excepcional De la palabra T ¿Correcto? O del monosílabo T Entonces profesor Para darle un repaso A los cuatro casos Que hemos visto En esta consideración Pues en esta parte ¿Cuándo Mi se tilda Cuando es un pronombre personal? ¿Cuándo Mi no se tilda Cuando es adjetivo posesivo? ¿Cuándo Si se tilda Cuando es afirmación? ¿Cuándo Si se tilda Cuando es un pronombre? ¿Cuándo Si no se tilda Cuando es una condicional? ¿Cuándo Se se tilda Cuando es lo debo ser? ¿Cuándo Se se tilda Cuando es lo debo saber? ¿Cuándo Se no se tilda Cuando es un pronombre? ¿Cuándo Te se tilda Cuando es un sustantivo Que habla de la bebida, cuando te no se tilda cuando es un pronombre y cuáles son los verbos excepcionales, en mi por ejemplo no se tilda cuando es una nota musical, cuando si no se tilda cuando es una nota musical, y te puede llevar un cierto tilde cuando estamos hablando del sustantivo plural de la bebida ¿correcto chicos? entonces, es importante que recuerden lo siguiente, estamos hablando de la titulación acrílica y del caso propiamente de los monosílabos, y estamos tratando de darle un valor gramatical a cada elemento fundamental, ¿no es cierto? que constituiría ¿no? digamos, una función dentro de una oración o dentro de un contexto oracional determinado por eso es importante que recuerden los casos esenciales de la titulación vía crítica por favor, tienes que tener en consideración eso para que no cometas ningún error al momento de solucionar los ejercicios que tenemos en la separata es importante además recordar que estos casos de titulación crítica son casos excepcionales, ¿no es cierto? a lo que se conoce como la acentuación general la acentuación de palabras agudas, graves, de brújula y de sobresfúrgulas y la acentuación especial que es el acento de las palabras compuestas ¿correcto chicos? entonces, en el siguiente video vamos a ver ¿no es cierto? cuatro casos adicionales de la titulación diacrítica y algunos casos excepcionales que de repente pueden originar en ti algunas dudas necesarias o importantes entonces vamos a seguir con la clase en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!